Hey, hey, cumbia, para que la bailes Y la diferencia está, banda, diversión No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor Esa chica fue mala, robó mi amor, mi corazón todito, todito lo lastimó Me mintió y le creí, caí en su trampa, con sus mentiras todito, todito lo lastimó Y tendrá que pagar todo el amor, que yo le dije seguro que lo tendrá que pagar Y tendrá que pagar todo el amor, que yo le dije seguro que lo tendrá que pagar No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No se me queden esos timbales, gato No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor Esa chica fue mala, robó mi amor, mi corazón todito, todito lo lastimó Me mintió y le creí, caí en su trampa, con sus mentiras todito, todito lo lastimó Y tendrá que pagar todo el amor, que yo le dije seguro que lo tendrá que pagar Y tendrá que pagar todo el amor, que yo le dije seguro que lo tendrá que pagar No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombres a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que le vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor